Con el nombramiento de Mark Anthony como persona del año 2016 por la Academia Latina de la Grabación, todo Puerto Rito celebra el homenaje a uno de sus mayores embajadores en el mundo. A la fiesta que ha tenido lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, han asistido otras destacadas figuras que comparten raíces con él y que han triunfado también desde la Isla del Encanto por todo el mundo. Entre los grandes amigos de Mark, Víctor Manuel no ha querido perderse el evento. El cantante ha trabajado con Mark en el pasado y ha querido destacar que su compatriota representa en la música, el talento y la pasión boricuas, como nadie. Hasta que te conocí, fue la primera canción que tuve la oportunidad de escuchar de Mark, luego tuve la oportunidad de compartir y colaborar en algunas producciones con él y yo creo que es un cantante espectacular, aparte que representa a mi Isla del Encanto, Puerto Rico, así que estoy sumamente orgulloso de todo lo que le está sucediendo. Víctor Manuel abrió el show cantando Valió la Pena, uno de los mayores éxitos de Mark Anthony, pero no fue el único artista que ha triunfado, igual que el homenajeado en los Estados Unidos. Describiendo la emoción de este momento a la llegada a la ceremonia, la actriz Roselyn Sánchez le mandó mucho amor al rey de la salsa. Mark Anthony, mi amor Roselyn Sánchez aquí, deseándote súper, súper felicidades esta noche, es muy merecida para ti, sabes que se te quiere mucho, mucho, muchas bendiciones. Mark Anthony ha inspirado a toda una generación, con artistas jóvenes como Tommy Torres, que hoy triunfan y son la nueva influencia de estos nuevos tiempos. La música tiene esa particularidad que cuando uno escucha algo y mucha gente se une o comenta o siente igual, pues yo, a mí me ayudó mucho. El talento de Puerto Rico está hoy de enhorabuena.